Hola, yo soy Katelyn Bred, esta es Andrea, y es Juanita, de Ulimar. Se suponía que el video iba a ser de que íbamos a responder preguntas sobre la otra, pero nos dimos cuenta de que no nos conocemos, así que va a ser el video para conocernos. La primera pregunta es, ¿cuándo y cómo conociste a tus amigas? Andrea me caía mal, y yo le caía mal a ella. Porque ustedes eran demasiado cifrinas, y nosotras éramos como que... Sí, ustedes. Entonces ustedes decían que éramos cifridas, y nosotras decíamos que ustedes eran cifridas. Ajá, y qué es. Yo era nula, 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 yo era nula. Ajá, Ulimar no existía. Exacto, yo era nula y... Pasa la partida. Andrea, ajá, me caía mal, y no sé qué, ella me trataba mal, esto era horrible, pero ahora la adoro. Jesuana apareció en mi vida así, igual que esta. Jesuana yo no sé, ella se juntaba con una amiga que se llama Valeria, y entonces como se juntaba con la gente que yo me juntaba, al final la conocí, y se volvió a mi hijita, y aquí estamos. ¿Cuál es tu mayor miedo? El mío es algo paranormal, o sea, no sé. Debe tenerle más miedo a un tipo armado, pero le tengo más miedo a un fantasma. ¿Y si te salgo yo de la noche? Ah, bueno, eso es otro nivel. ¿Tú? Eh, que se muera mi mamá. Ah, bueno, pero o sea, si se muera mi familia... A ella no le importa la mamá, le importa el papá, porque el papá le queda la misma. Ah, no, o sea, me da miedo porque siempre que estoy así como... que no estoy pensando en nada, pues, me imagino cosas y... me pasa que llega mi papá a la mente muriéndose. Ay, tu papá no. O sea, tu mamá se muere y... Porque es como el papá... O sea, lo estoy diciendo. Me da miedo que se muere mi papá porque siempre pienso en eso, pues. Ajá, bueno. Borra el beta, sigue tú, eso no. Mi mayor miedo. Borra el beta, qué mal anda. Mi mayor miedo, además, es que se muere mi papá. Ajá, la fe también, o sea, que se muere mi familia, pues, pero yo estaba pensando en... Ya, 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 ya. Bueno, pero, o sea, es porque luego mi familia ve el video y dicen a Jekales, no le importamos, no puede ser. Y me arman el show, me arman el show. Sí, porque alguna vez en el video te importa también. No me entiendes. Qué fuerte. Yo creo que sería... La serpiente. Ni siquiera culebra. Así que lo lloro, serpiente. Bueno, entiendo. Si estuvieras en una isla desierta, sin qué tres cosas podría... No, ¿cómo lo formulo? No, si estuvieras en una isla desierta, sin qué tres cosas podría sobrevivir. No, no es así. Es que, o sea, en Islas Cuey no se va a pasar. ¿Qué cosas con las que no podría sobrevivir en una isla desierta? Tres cosas con las que no podría sobrevivir. Ajá, tres cosas con las que no podría sobrevivir en una isla desierta. No, es no poder sobrevivir. No, 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 ya, va. Tres cosas con las que no... No, en serio, pasé a esa pregunta. No, no, no. Si estuvieras en una isla desierta, si te faltan tres cosas, tú no puedes vivir sin esas tres cosas. ¿Cuáles son? No la hagas tan rá... tan larga. Bueno, pero así te piensas en una isla desierta. No la hagas tan larga, ella empieza ahí en... No, no, ya, no. La exposición. Estudios en una isla desierta y te faltan tres cosas, no puedes sobrevivir sin ellas. ¿Cuáles son? Ajá, bueno, estoy bien. La tuya. ¿La película? Las mías son... ¿El televisor? ¿El nivel de televisión? Ah, claro. Eh, no sé. ¿Yo puedo sobrevivir sin todo? No, si tú querés ponerlo, creo. Claro que sí. No puedo sobrevivir sin un libro, porque afuera no sé, me daría la yeyee. Sin un libro, comida no cuento porque cualquier ser humano se muere sin comida. Sin un libro, pues. Sin un libro y sin un gato. No vas a salir ahí, pues. No, porque yo creo que... Sientas ahí que no vas a salir. No, 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 no. Y obviamente si necesito teléfono, necesito Wi-Fi. Pero un libro y una es la de ciencias. Ah, no, pero igual. No, entonces no tiene sentido. Ay, las mías. Sin mi teléfono, sin reggaetón y sin comida. Sin reggaetón. Si tienes el teléfono, tienes reggaetón. No, porque no tengo espacio en la memoria. Nunca tengo espacio en la memoria. Entonces, ¿no? No, es mi culpa que tengas una ni lo que hice. Sí, querido. La tira en mi. La siguiente pregunta es, tres películas favoritas de Disney. Las mías son, ah, iba a decir Ariel. La Siremita, Lila y Stitch. O el... Me falta una, no sé. Y Buscando a Nemo. ¿Estás bien? Dale, no estoy bien. Vamos a salir, chao. Por favor, ya soy yo. No, no. No, primero yo. Eh, Mulan. Ah, Mulan. Mi teléfono, me voy a buscar a Nemo. No, me traigo a Mulan. Ay, bueno, ya, bueno, no sé. Bueno, dale. ¿Qué hará para el incógnito? Ajá, Mulan. Pero de Disney, Disney. Ah, o sea. No, de Disney. Disney Junior. No, o sea, de lo que pasa bien Disney. O... Marica, donde pasa esa película es Ana Montana. Ay, coño, en Disney. O sea, pero... No entiendo, Andrea. No entiendo tu conclusión, pues. Disney es Disney. Exacto. Cosa que lo hayas separado de Disney Junior. Y Disney es Kie. Ay, bueno, vamos a hacer tres veas. Ajá, la tuya. Perra. La Bruxelles. Ay, era esa. No, sí. Toda. Cuatro. La que se trae esa. Te lo juro. Un ladito. Mira, era Lila y Stitch. Porque el libro lo había enredado. Y algo que no se apaguen las demás de ti. Son 17. No, no me ha caído. Sí, te lo hay. Me ha caído. Ahí va viendo. Hay los que no sabían de mí. En una noche perdí los cuatro cuartos. ¿Perdí los qué? Los cuatro cuartos dormidos. Durmiendo. Mudando comida, pero qué perro. Los perros no mueven. Claro que sí mudan. Ah, no. Ellos se venían perritos. Y ya era una sola amiga. No, no te entiendo realmente. ¿Qué te interesa pregunta? Y que cuál es tu temporada favorita? O sea. Infierno. Otoño, invierno. No, pues aquí hay lluvia. Y brisa. Y brisa. ¿Qué es lo que más admiras de tu amiga? De Andrés. No. De doli más. Lo tanto que puedes sacar a Lemos. De doli más que la Lemos. ¿Cuánto sacas a Lemos? No, 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 no. Mami. Y de ti. Los zorras que. De palo lo admiro. Zorras que no le. Que rabia. O sea, zorras que no se rayan. Yo de ti amo como convences a la gente de Amazona Rápida. Convenzo. Sí, no me sale. Ah, bueno, es verdad. No me sale, o sea, tiene una facilidad así. No, profesor, ¿qué tal? ¿Qué el otro? Todavía se me evita a ver. No hay problema. Mientras tanto yo. ¡Bravo, ¿qué tal? No, perdiste los puntos. Hay gente que me dice que soy muy manipuladora. Sí. Un saludo para esa gente. Es contigo. Ajá. Yo, yo, yo. Ajá, debo y más lo positivo que es. O sea, ella se puede sentir mal, pero si ve que a uno le pasa algo peor de lo que ella tiene, te va como a ayudar y te suben los ánimos. Es verdad. Ya suena, señorita forever. Y Katrin, demasiado diva. Bueno, ya va. Andrea. Fancy. Yo admiro que, no sé, esta mano ha sido fina. O sea, yo la amo así súper lo que ella es. Marica, nunca, nunca, nunca me va a hacer aburrir. Bueno, ella siempre va a decir a lo que me vas a caer en la risa. Porque es así. De Yeswana, su creatividad. Y de Katrin, lo diva. Ok. Yo de Andrea. Creatividad también la admiro. Es muy creativa. A Katrin la admiro por... Porque siempre sabe qué decir. También. Eso es cierto. Siempre sabe qué decir y nadie, no sé, nadie puede ganarle a Katrin. Ah, es verdad. Pero se le da demasiado. Exacto. Pero se le da demasiado. Y a Duli. Se está guardando a Duli. No, mentira. Le es que también eres muy buena amiga. No, espérate. ¿Lo diré en serio? ¿Y qué? Porque seré buena persona. Porque seré buena. Por eso te admiro. No, admiro eso, tu positivismo y lo salida que eres. Yo no sé cómo puedes socializar tanto, ser tan salida. Eso me admiro a ti. Yo no puedo. Eso es muy pereza. Es cuando Duli haga así, le pasas el número de la tele. Ajá. Sí, te lo manda. Te lo mando. Este. ¿Cuál es la cosa que más te molesta de la otra? Empiezo yo. Andrea. Cuando grita, tiene la voz demasiado aguda. Y es como, ay, cállate. Este, tratando de controlarme. Ajá, sí. No. Duli Mar, que a veces es muy salida y muy hiperactiva, es como, ya, vamos a calmar. Sí, vamos a calmar. Mucha dosis de azúcar. Y de Yeshuan. Yeshuan, ya. Exacto, ni se puede. ¿Qué me molesta Yeshana? Nada. Qué bella. Bueno, le admiro que me molesta a Andrea. Le pago. Le pago, le pago. Se me quedó la pelpa en el huevo. Ya sabía que me molesta a Andrea. Cuando gritas más a hija. Lo creo que me quedó coñazo. Sí, es que... De esta, sus comentarios estúpidas. Que bella duelen esa mujer. Sí. ¿Qué hay comentarios? Muda. Sí. Pero, ¿en qué comentarios? No, te metes conmigo. Pero es un ejemplo. Y pasó un peronente de la gente. Yo no me meto contigo, pues. Ya no me meto con ella, no me meto la pelea. Ya no me meto con ella. Ya va, espérate. Pasamos otra billeta. No me meto la pelea. No, ya no me meto contigo. Yo no meto contigo. Bueno, me meto. Pero dime. Dime, ¿dí comentario? No, olvídalo sobre la de esta. Me voy yo. De Olimar, de eso, lo salía ¿qué? De Katalin, creo que no me molesta nada. No, no. No, eso se apagaron. No se apagaron. Y de Andrea, creo que tampoco me molesta nada. Solo cuando te pones jodiosa que andas de mala gana, que si te pones demasiado bobo, no se te puede hablar. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ya respondemos muchas preguntas. Ya Olimar está cansada y ya subo a trabajar. Y es el trabajo en Avenida Bolívar, así que la pueden conseguir por allá. 0800. 0800 POT. Ya. Síguenos en Instagram, en Ask, en... En donde tú quieras. En Instagram, en Twitter. Yo les dejo el... Los links. Los links. Abajo. Suscríbanse, denle me gusta, compartan el video todo, denle, denle, denle. Gracias. Los quiero, los veré en el próximo video. Chao. Chao. Me lo vi.